El primer paso de cualquier proceso de negociación es definir y conocer el contexto. Para que tu negociación sea satisfactoria, debes entender su entorno estratégico. Define el contexto teniendo en cuenta los siguientes elementos. Primero, ¿Quién toma la decisión? ¿Por qué la toma? Cuanto más conozcas a las personas involucradas en la negociación y qué intentan obtener, te acercarás mejor a ellas. Segundo, define tus objetivos. ¿Qué es lo que te interesa y qué necesitas? Si describes tus propósitos, durante la negociación podrás centrarte en conseguirlos y no te olvidarás de ninguno. Tercero, ¿Qué resultados están en juego? Al final de la negociación, ¿Cuáles son las posibles consecuencias? ¿Qué te arriesgas a perder y a ganar? A continuación, define las demás opciones que estés considerando. En muchas negociaciones puedes perseguir varios fines. Si enumeras todas las opciones, podrás determinar cuál te conviene más. Y por último, ¿Qué hace falta para cerrar el acuerdo? Tratar de descubrir qué motivará al otro a decir que sí y qué es lo que vas a probar al cerrar la negociación es fundamental. Un ejemplo de negociación donde tuve que definir el contexto sucedió con el rescate de una franquicia. Para los propietarios era importante el dinero. Buscaban revender la franquicia a nuestra empresa. Nosotros queríamos comprar el acceso a su mercado, pero a un precio razonable. Estas eran las metas de las partes involucradas. Las opciones disponibles para nosotros eran, o bien hacer la compra total de su territorio, o cancelar la operación y que ellos conservaran la franquicia. No podíamos adquirir solo una parte y no podíamos entrar en el mercado sin comprar. De este modo, teníamos que considerar estas dos opciones. Esto significaba pagar una gran suma por adelantado. Evaluamos si teníamos la capacidad de pagarlo y qué supondría esa oferta para el propietario de la franquicia. Como habíamos descrito el contexto de la negociación, nuestra postura fue más firme porque sabíamos lo que queríamos obtener del acuerdo. Cuando entres en negociaciones, dedica un tiempo a definir el contexto y documentarlo para que puedas tenerlo en cuenta, demostrar tus suposiciones y seguir encaminado para cumplir tus objetivos. Es muy importante que entiendas las relaciones que se dan en cualquier negociación. Fíjate en las partes involucradas. Reflexiona si tu relación con ellas es importante para ti. Valóralo también desde el punto de vista de tu oponente. Esta es una relación a largo o a corto plazo. Analiza la historia que tienes con tu adversario, así como la relación que te gustaría tener en el futuro. Tendrás que cambiar tu enfoque de negociación dependiendo de si es una relación nueva o si comparten un pasado juntos. Las relaciones lo determinan todo. Si valoras mal la dinámica de la relación, puedes ganar a corto plazo y cerrar el acuerdo. Pero a largo plazo, habrás perdido la guerra y el contrato. Eso dificultará los futuros acuerdos. En una adquisición que yo gestionaba, encontramos un problema a mediano plazo con el empresario al que queríamos comprar su negocio. Nuestra relación con él era valiosa para nosotros, pero a él ya no le importaba. Se iba a cambiar de sector por completo. Sin embargo, a nosotros nos interesaba proteger nuestra reputación. En este caso, la dinámica de la relación era desigual. Teníamos que enfocar la negociación de forma muy distinta a la otra parte. Y con cuidado, porque este acuerdo influiría en las siguientes adquisiciones que pretendíamos cerrar. Esta persona iba a contar a los demás que estaba intentando vender su empresa. Y sus comentarios serían agradables o no, dependiendo de cómo saliera la negociación. A él la relación no le importaba, porque solo quería el dinero para cambiar de sector. Nosotros estábamos más dispuestos a hacer concesiones, pero su enfoque de negociación podía ser mucho más agresivo. Al final, cedimos en muchos aspectos para que estuviera contento durante todo el proceso, en vez de optar por extraer todo el valor posible de ese acuerdo. A corto plazo parece que no haya sido una gran decisión porque pagamos de más por su empresa. Pero a largo plazo, él hizo buenos comentarios sobre nosotros y valió la pena haberle dado importancia a la relación. Si conoces las partes involucradas en una negociación y cuál es la dinámica de sus relaciones, podrás enfocar tus negociaciones de manera apropiada. Al elegir un estilo de negociación, debe ser cauteloso. Para determinar el estilo, lo primero que recomiendo es definir la importancia de la relación. La relación puede ser de poca trascendencia. Quizás acabas de conocer al otro y no mantienes ninguna relación con él. O de mucha, si mantienen una relación estratégica a largo plazo. El segundo aspecto en el que te tienes que fijar, es la relevancia del resultado de esa negociación específica. Puede ser de poca importancia si las partes involucradas no se juegan mucho. O de mucha importancia, se involucra grandes cantidades de dinero para tu organización o el resultado conlleva riesgos. Y lo que obtienes al finalizar es una matriz de 2x2, con cuatro estrategias distintas de negociación. En el cuadrante inferior izquierdo, tenemos la primera estrategia, cortar el pastel. En este estilo, el valor de la relación es bajo. No volverás a ver a la persona con la que negocias y la relación no tiene importancia. Pasa lo mismo con los resultados, son de poca trascendencia. Si ganas la negociación, las consecuencias no serán muy importantes. Por ejemplo, si vas de vacaciones y compras un souvenir de un vendedor ambulante, puedes tener en cuenta que no lo volverás a ver, y da igual si no consigues la mejor oferta para tu regalo. Es la estrategia de cortar el pastel. Encuentra un punto medio para que los dos estén satisfechos, y sigue con tus vacaciones. Regatear cuesta tiempo y energía. Simplemente, corta el pastel. Abajo a la derecha, la importancia de la relación es mayor, pero el resultado sigue teniendo escasa repercusión. Este estilo se llama, servir el pastel. Te interesa mantener la relación. Por ejemplo, si estás negociando con un cliente las condiciones de pago, tú quieres que te pague a 30 días, y él prefiere pagarte a 60. Esto no involucra una gran diferencia económica, pero si insistes demasiado para obtener esta condición, podrías arruinar la relación. En este caso, sirve el pastel. Dale a tu colaborador lo que quiere para mantener o incluso reforzar esa relación. En el extremo superior izquierdo, el estilo es, tomar el pastel. La relación tiene poco valor, pero el resultado tiene mucha importancia. Quieres extraer de la negociación todo lo que puedas, y no te preocupa mantener una relación continuada. Por ejemplo, si vas a comprar un auto, es un bien costoso. Y probablemente no vuelvas a ver a ese vendedor en mucho tiempo. Entonces, intenta llevarte el pastel entero y conseguir todo el valor posible de esa negociación, sin preocuparte por la relación. En el último cuadrante, arriba a la derecha, tenemos el estilo, agrandar el pastel. La relación es valiosa, y está en juego, y deberías mantenerla y hacerla crecer. El resultado es de gran importancia. En este caso, intenta crear nuevas oportunidades para ti y para el otro, con tal de que ambos obtengan un valor de esa colaboración. Por ejemplo, si vas a comprar un sistema TI de un distribuidor estratégico, no te conviene arruinar la relación, porque te ofrecen un servicio de asistencia para el sistema. Encuentra la forma de añadir alguna prestación y aumentar el valor para la contraparte, a cambio de que hagan algunas concesiones para ti. Si puedes aumentar sus beneficios, quizás puedes conseguir un precio total menor. Al comenzar en una negociación, reflexiona sobre la importancia de la relación y del resultado. Luego, piensa qué estilo de negociación elegirás. Tendrá consecuencias importantes en lo que obtendrás de esa situación concreta, y en la importancia y la solidez de esas relaciones en el futuro. Al empezar cualquier negociación, tienes que tener en cuenta dos aspectos. La influencia que ejercen en el otro las emociones y la justicia. Nos gusta pensar que las negociaciones son puramente lógicas, pero son afectivas. Y las percepciones de justicia, colaboración, o que se están aprovechando de ti, afectarán las posiciones y los enfoques de ambas partes. Imagina que vamos por la calle y encuentro 10 dólares en el suelo. Los recojo y decido que, como vas conmigo, te voy a dar una parte. ¿Cómo te sentirías si te digo que te voy a dar 9 dólares? ¿Y si te digo que te voy a dar 18 centavos y 6 dólares? La justicia y las emociones impactan en la disposición para negociar. Con 18 centavos deberías estar contento, porque es más de lo que tenías antes de que yo encontrara el dinero. Pero te sientes mal. Aunque la decisión es buena, te parece injusta. Ahora, veámoslo en el contexto de las negociaciones. No te conviene crear una situación que provoque en el otro esos sentimientos, ya que no querrá trabajar contigo porque pensará que eres injusto. Quizás te parezca lógico, pero si cometes el error de originar emociones negativas en la otra parte, podrás acabar teniendo malos resultados en la negociación. A mí me pasó. Tenía un cliente que me pagaba X dólares por clase. Entonces llegó un nuevo jefe a la organización y dijo que ya no me pagaría en X, sino el 40% de X porque creían que el precio debía ser más bajo. Esa fue una situación difícil, porque me lo tomé de modo personal. En ese momento no pude controlar mis sentimientos. Me parecía un ataque. Esa persona me estaba diciendo que yo valía un 60% menos solo porque él lo decía. Sé que no quería decir eso exactamente. Él solo quería bajar el precio que le estaba cobrando. Tuve que hacer una pausa, dejar las emociones a un lado y ver todo de manera más lógica. Sin embargo, la negociación podría haberle salido mal porque me provocó sentimientos negativos. Dedica tiempo a las negociaciones y piensa en cómo te sentirías tú si estuvieras del otro lado. ¿Te sentirías bien o mal? Analiza tu postura y ofrece un acuerdo que provoque una sensación positiva y de justicia. Conocer las partes involucradas en una negociación y cuáles serán sus posturas te ayudará a conseguir tu propósito. Debes saber cuatro aspectos de tu oponente. Primero, ¿quién está involucrado en la negociación y quién cierra el acuerdo? Fíjate en todas las partes para saber qué quieren y qué es importante para ellas. Segundo, ¿qué es lo que deben conseguir obligatoriamente, lo que quieren conseguir y lo que les gustaría conseguir? Si enumeras todos los resultados que el otro quiere obtener del acuerdo y entiendes qué es lo más y lo menos importante para él, podrás definir mejor tu estrategia de negociación. Tercero, según su perspectiva, ¿cuál es el resultado que deseas obtener tú? ¿Y qué pasa si no llegan a un acuerdo? Tu contraparte tiene unos objetivos y debes tratar de definirlos. Además, si no llegaran a un trato, ¿cómo va a reaccionar? Por último, ¿cuáles son las alternativas? Tú no eres su única opción disponible. Puede que tenga otras oportunidades con las que probar si esta transacción no sale adelante. Una vez traté de cerrar un acuerdo muy complejo para una adquisición, habíamos definido a nuestro oponente y su posición. Era un negocio familiar, así que se involucraría toda la familia y todos debían aprobar el convenio. Lo que más les importaba era el precio y que se mantuviera el equipo tras la operación. Querían mantener el control de las operaciones, pero estaban dispuestos a renunciar a eso, y les gustaría obtener algo de dinero extra. Su objetivo era cerrar el acuerdo, pero en caso de fracaso, podían continuar siendo independientes o vender a la competencia. Teníamos claro lo que querían y en dónde estaban dispuestos a hacer alguna concesión. Entender a la contraparte te ayudará a saber cómo irá todo, dónde deberías sacar provecho, o a qué deberías renunciar. La estructura de un acuerdo influirá en tu enfoque de la negociación. Para definir la estructura, fíjate en varios aspectos. ¿Cuáles son los criterios objetivos que existen y las suposiciones que haces sobre la estructura? ¿Hay algún criterio económico? ¿El valor actual neto? ¿El retorno de la inversión? Definir los criterios objetivos y las suposiciones te ayudará a basarte en los hechos al plantear el acuerdo. Luego, define los impedimentos. Puede que haya varios elementos que se interpongan antes de cerrar la transacción. Cuanto más entiendas los impedimentos potenciales, mejor podrás negociarlos o conseguir concesiones para evitarlos. Tercero, ¿cuándo se debería cerrar el acuerdo? Define la importancia del tiempo. ¿Cuál sería el valor en caso de cerrar la negociación? ¿Y si se espera? ¿Tu postura se fortalece o se debilita a medida que pasa el tiempo? ¿Y por último, determina cómo agrandar el pastel? ¿Cómo podrías conseguir un compromiso más sustancial para ambas partes? Si sabes qué aspectos puedes incorporar al trato, sortearás los obstáculos que había en el primer momento. Por ejemplo, tuve un cliente que perseguía adquirir algunos activos competitivos. Los criterios objetivos que aplicamos eran el entorno de la inversión, los dólares de sinergia que conseguiríamos al cerrar el trato y el valor neto actual. E hicimos algunas suposiciones para poder establecer el precio del pacto. Asumimos el precio del acuerdo, la participación en el mercado que conseguiríamos al apropiarnos de esos activos, y cómo serían las ventas si seguíamos adelante. Evaluar los obstáculos era muy importante. Había impedimentos legislativos, además de obstáculos operativos y de adquisición. Y por último, el precio de las ventas iba a ser otro impedimento que teníamos que sortear. En cuanto al plazo, necesitábamos seis semanas. Era un proceso de licitación. En el calendario se determinaba una fecha específica para proponer una oferta. En este caso, el calendario era fundamental. Cuanto más esperábamos, peor sería nuestra posición. Por último, en cuanto a la estructura y a las formas de agrandar el pastel, podíamos ofrecer que el equipo de gestión se mantuviera, así como invertir en el negocio una vez cerrada la compra. Incluso podríamos proponer incentivos financieros si el equipo nos ayudaba a expandir el negocio. De este modo, mejoramos la transacción sin tener que gastar más dinero. Si entiendes la estructura del acuerdo, vas a saber identificar las oportunidades de mejora para todas las partes involucradas. Dedica un tiempo extra a definir la estructura y documentarla para que cuando empieces la negociación, puedas sacar todo el valor posible. En las negociaciones se puede dar una dinámica interesante. Consiste en fijar los fondos de arranque o los fondos de base. Son los puntos iniciales a partir de los que negocias. Un fondo de base injusto puede causar que un acuerdo se cancele. En ese caso, intenta escapar. Y si eres tú, el que lo estableces, será tu contraparte la que quiera irse. Para calcular el fondo de base, utiliza datos o estimaciones. La oferta final para un acuerdo suele estar a una distancia razonable de la oferta inicial. Por ejemplo, si el fondo base era de 100 dólares y esa era tu primera oferta, acabarás acordando una cifra de entre 80 y 100 dólares. Y si el fondo de arranque era de 500 dólares, será entre 400 y 500. El fondo de base puede mover el precio final en gran medida. También debe basarse en la realidad. No puedes establecer una cifra sin hechos que la respalden. Si recibes una oferta de tu contraparte y no te gusta, cámbiala. Modifica los parámetros de medida. Es un gran método para cambiar el punto inicial. Conozco una empresa de software que iba a lanzar una plataforma. El cliente quería pagarle 10,000 dólares por el software. Pero también quería un uso ilimitado y permanente. Con ese precio único de compra, la empresa hubiera perdido beneficios significativos. Esos 10,000 dólares no eran sostenibles. Pero la empresa no discutió este fondo. En lugar de eso propuso, no lo veremos como un precio inicial de compra, sino como un modelo de suscripción. Cobraremos 100 dólares anuales por usuario para que tenga la licencia de nuestro software. Fijaron esta tarifa en base a las ventas de software comparables del mercado y pudieron demostrarle al cliente esos costos. Cerraron una tarifa de 100 dólares para los primeros 1,000 usuarios. 90 dólares anuales para los siguientes 1,075 dólares anuales para todos los usuarios nuevos. La empresa pudo captar más valor porque fue capaz de cambiar el fondo base de esa compra inicial única por un modelo de suscripción permanente. Cuando te fijes en los acuerdos que inicies, determina cuáles son los fondos de base y cómo influyen en el resultado final de la negociación. Analice el fondo de base, los hechos y datos que lo refuercen, porque ese punto inicial impactará en el precio final de la negociación. Antes de iniciar la conversación con tu contraparte, tienes que definir tus objetivos. Considera los siguientes aspectos. Primero, ¿quién está implicado de tu lado y quién va a tomar la última decisión? Si conoces las partes involucradas e interesadas y sabes quién toma la decisión de concluir el acuerdo, podrás generar los apoyos para cerrar la negociación. Segundo, piensa en lo que debes conseguir, lo que quieres lograr y lo que estaría bien conseguir. En un documento, define estas posiciones en varias columnas para ver con facilidad qué intentas conseguir y dónde estás dispuesto a ceder. Con este método, todas las fases de la negociación te resultarán más fáciles. Tercero, define cuál es el resultado deseado y qué pasa si no se llega a un acuerdo. Estudia cuáles pueden ser las alternativas y cómo saber si una negociación ha ido bien o qué es hora de parar de negociar. Cuando tengas el sí, no deberías forzar más las cosas o podrías echar todo a perder. Y por último, define las alternativas. Esta no es la única posibilidad de acuerdo. Piensa en las demás opciones que tienes y tendrás más información para aplicar en tu estrategia de la negociación. En una de las adquisiciones en las que participé, las partes involucradas eran el equipo de directivos y el consejo de directores. No podíamos cerrar el acuerdo a menos que el consejo lo aprobara. ¿Cuáles eran los resultados deseados? Lo que debíamos conseguir era una plataforma ampliable. Cuando compráramos la empresa, deberíamos poder hacerla crecer. Queríamos técnicas y operaciones de calidad, pero en caso que no existieran, podíamos aportarlas nosotros. También queríamos un precio justo y el control de las operaciones de la empresa fusionada. En cuanto a resultados, nos interesaba este acuerdo, pero teníamos alternativas. Podíamos hacer la compra a otra empresa o incluso desarrollar nuestras propias capacidades. El riesgo de no cerrar el acuerdo era que vendieran a la competencia. Sabiendo lo que buscábamos como empresa, estábamos mejor preparados para luchar por lo que era importante y para hacer concesiones asequibles. También teníamos más probabilidades de conseguir un acuerdo que satisficiera las necesidades de nuestro consejo de directivos. Define tu posición y podrás iniciar las negociaciones sabiendo lo que quieres y cómo conseguir la aprobación de tu propio lado. Todos los acuerdos siguen un orden secuencial. No te conviene renunciar a algo demasiado pronto. No pasa nada por hacer una pausa y sugerir. Volvamos sobre esto más tarde. Vamos ahora con otro punto del acuerdo. Crea una línea narrativa que le dé sentido a tu posición para que cada paso parezca el correcto. Así, es más probable que la negociación salga bien. Pero ten en cuenta que tu contraparte tendrá su propia historia. Veamos cómo funciona. Cuando estaba intentando cerrar un acuerdo para vender cursos, teníamos que concretar la tutoría, el desarrollo de contenido, alguna personalización, las licencias de propiedad intelectual, las condiciones de pago, seguros y descuentos, y el precio de los próximos cursos. Este trato tenía muchos componentes. El que más me importaba era el precio de esos próximos cursos. Teniendo en cuenta el orden, primero fijé el precio y establecí el fondo de base, que resultó polémico. propuse dejarlo a un lado y centrarnos en los demás puntos. Durante la negociación de los otros apartados, hice muchas concesiones y cedí en favor de mi oponente. Cuando volvimos sobre el aspecto que era más importante para mí, pude comentar, esto es importante para mí y ya hice muchas concesiones, así que debería ceder, conseguí lo que quería. este punto de negociación y conseguí lo que quería. Entendiendo la secuencia de todos los elementos que debíamos acordar, pude intercambiar lo que había ofrecido primero por lo que quería realmente después. Cuando diseñes tu estrategia de negociación, piensa en todos los elementos que quieres negociar y distribúyelos en una secuencia. Siempre puedes volver a algún elemento más adelante. Establece un orden que tenga sentido y síguelo para obtener lo que es más importante para ti. He aprendido varias técnicas y tácticas de negociación que me gustaría explicarte. La primera es la técnica del hombre invisible o de la autoridad limitada. Estás en el medio de un acuerdo y no quieres responder ahora mismo o no te gusta cómo está reaccionando tu contraparte. Entonces dices, antes de darte una respuesta, tengo que consultarlo con mis compañeros que no están presentes en la negociación. Has pospuesto la negociación y ahora cuentas con más tiempo. puedes volver y comentar, sé que querías un descuento del 20%, pero he hablado con mis colegas y solo podemos ofrecerte el 10%. Has creado una autoridad invisible con la que la otra parte tiene que negociar. La segunda técnica es la de la importancia falsa. Actúa como si algo de relevancia mínima fuera muy importante para ti. Al continuar negociando el acuerdo, lucha por esta condición. Más adelante, puedes renunciar a ella como si estuvieras haciendo una gran concesión que en realidad no te costará a nada. La siguiente técnica es la de la demanda de última hora. En el último momento, antes de cerrar un acuerdo, pide algo extra. Una menudencia que no romperá el acuerdo, pero ten cuidado de no incomodar a nadie. Por ejemplo, vas a comprar un traje, te llevas dos y gastas mucho dinero. En el último momento le dices al dependiente si puede regalarte una corbata y un cinturón. El dependiente va a recibir una gran comisión y no va a querer perderla por una corbata y un cinturón. Son una niñedad. La siguiente técnica es la de la bola alta o baja, dependiendo de la posición. Empieza con un fondo de base ridículamente alto o bajo para que la otra parte tenga que revaluar su punto de partida. Esta táctica conlleva algo de riesgo. Podría provocar que el acuerdo se termine inmediatamente. Otra técnica es la del valor a futuro. Prometes que si hoy te hacen algunas concesiones, en el futuro obtendrán más valor. Queremos cerrar este acuerdo contigo con un precio más bajo, pero a largo plazo vamos a desarrollar una colaboración estratégica y obtendrás muchos negocios de nosotros. La cosa es que eso nunca se materializa. Al principio de mi carrera siempre aceptaba, cedía pensando que obtendría más trabajo en el futuro y me decepcionaba cuando no ocurría. Si prometes valor a futuro, ten en cuenta esta dinámica. Lo mejor es incluirlo en el contrato y decir, está bien, te haré esas concesiones, pero cuando me ofrezcas el siguiente acuerdo, así te proteges de esta estrategia. La última técnica es la de las rondas múltiples. Cuando creas que tienes un acuerdo cerrado, aparece un negociador más del que no te habían dicho nada y tienes que satisfacer sus necesidades. Y en cada paso, cada negociador quiere alguna concesión más. Me pasó muchas veces. Pensaba que ya cerraba el acuerdo y me decían, bueno, tenemos que pasárselo a nuestro jefe y ese jefe quería otros 5 o 2%. Después de varias rondas de negociaciones, el valor del acuerdo disminuía mucho. Estas técnicas pueden ser muy eficaces, pero todas tienen sus desventajas. Reflexiona al elegirlas y conoce los riesgos que conllevan. Durante tu negociación, tienes que ir evaluando lo que está pasando. Haz un seguimiento de los puntos principales de la negociación. Compáralos con la última ronda de negociaciones y fíjate en cuáles has ganado y en cuáles has perdido. si revisas tus metas iniciales y las de la contraparte, lo que debía tener, lo que quería y lo que le gustaría obtener y lo contrastas con el final, puedes rastrear dónde estás haciendo concesiones. ¿Por qué aspectos está luchando más el otro? Gracias a este tipo de evaluación identificarás lo que es importante para él y lo que no. ¿Cuáles son los temas que se repiten y en qué áreas está más dispuesto a ceder? También es importante que tengas en cuenta las ofertas anteriores que hayas hecho. Documentalas, porque el otro puede referirse a ellas más adelante y usarlas en tu contra. Lo bueno es que puedes hacer lo mismo, pero si no eres consciente de una oferta que has hecho o peor, que alguien de tu equipo hizo sin que lo supieras, puedes salir perjudicado al final. Una vez, mi equipo estuvo negociando durante mucho tiempo. Después de una serie de e-mails que era el vehículo de comunicación predominante, mis compañeros y yo comparamos nuestras notas. Observamos las concesiones que nos pedían y en las técnicas que estaban usando. Como la del hombre invisible, decían, tengo que comprobarlo con alguien antes de ofrecértelo. Y la falsa importancia, resaltaban un elemento como importante, pero al hacer el seguimiento quedaba claro que no lo era. Pudimos recopilar que todas nuestras conversaciones antiguas se estaban utilizando en nuestra contra. En el primer acuerdo que cerramos con ellos, no entendíamos estas dinámicas y no salió como nos hubiera gustado. Pero aprendimos de él porque lo evaluamos con posterioridad. Nos quedó claro cómo debíamos estructurar nuestras conversaciones. Sabíamos lo que era importante para ellos y sabíamos que usarían estas tácticas contra nosotros. Nuestras siguientes ofertas se basaron en cómo había ido esa negociación y en las rondas siguientes nos fue mucho mejor. Dedica un tiempo a hacer una pausa y evaluar qué está yendo bien y qué no. ¿Dónde están presionando y qué están dispuestos a conceder? ¿Cómo afectará a tu estrategia de negociación? ¿Cuál será tu posición en las rondas siguientes? Durante una negociación puedes cambiar tu enfoque. No tienes por qué mantener siempre el enfoque inicial o tu primera postura, sino que puedes modificarlos en cualquier momento. Tu contraparte tampoco mantendrá los suyos. Así que, durante el proceso, determina tus contraofertas y tu enfoque y cómo podrías cambiarlos para beneficiar tu posición. Por ejemplo, puedes volverte más o menos agresivo o cooperar más. También puede que te convenga cambiar tu fondo de base. En la negociación inicial, dijiste que el precio estaba aquí, pero, ¿sabes qué? Los precios pueden subir o bajar. Y es posible añadir puntos de negociación sobre la marcha. Que no hayas pedido algo al principio no quiere decir que más tarde no lo puedas añadir. Y te aconsejo tener cuidado de no quedarte bloqueado en un único enfoque de negociación. Tu oponente podrá usarlo en tu contra. Una vez, mi equipo se vio envuelto en una negociación muy polémica. Al principio, éramos muy colaborativos, pero pero nuestro oponente era agresivo. Sabíamos lo que queríamos, el precio y la estructura del acuerdo. También sabíamos que el tiempo les jugaba en contra a ellos. Durante las negociaciones, los otros continuaron haciendo concesiones y mi equipo siguió colaborando mientras el precio y la estructura siguieran siendo aceptables. Pero pasó mucho tiempo y la otra parte cambió la estructura y se puso muy agresiva. Pero no se dio cuenta de que nuestra posición iba a cambiar, porque ahora el tiempo estaba a nuestro favor. En esa negociación nos pusimos muy agresivos y basándonos en la estructura y el precio luchamos para obtener más concesiones. Nuestro cambio de enfoque sorprendió a la otra parte y nos funcionó muy bien. Nuestra disponibilidad a cambiar de enfoque y volvernos más agresivos, teniendo en cuenta el impacto del tiempo en la negociación, fue muy importante para nuestra organización. En tus procesos de negociación, piensa en el enfoque que tienes ahora y si hay algún cambio que puedas hacer, pero ten en cuenta las consecuencias. Prepárate para cambiar, pero solo si entiendes los beneficios y los riesgos de hacerlo. Al empezar cualquier proceso de negociación, piensa que este acuerdo va a determinar los siguientes. Ten en cuenta cómo impactará esta negociación en las siguientes. Si no lo haces, puede que cometas errores graves. Cualquier acuerdo sienta los precedentes para el próximo en cuanto a las cifras, los términos y el tono de tu negociación. Por ejemplo, si vendes un servicio y decides que vas a aplicar un descuento a tu tarifa, deja bien claro cuál es tu tarifa normal y el descuento que estás ofreciendo, en vez de ofrecer directamente una tarifa más baja sin mencionar el descuento. Esa tarifa se va a volver permanente. Si comunicas tu tarifa y la primera vez decides que vas a ofrecer un descuento, podrás volver a esa tarifa inicial. Pero si tu tarifa de partida es otra, acabarás quedándote con esa. Al hablar con mis formadores, tuve que tener eso en cuenta para cuando atrajeran nuevos clientes. Al enviar los contratos y las facturas, hacíamos el esfuerzo de aclarar estas son nuestras tarifas. Porque ese número sería el que sobreviviría a la negociación e iba a ser permanente en el futuro. Si esta vez haces una gran concesión, negocia con ella la próxima vez. Si sientas un precedente con otro precio hoy y te parece bien, refiérete a él en el futuro. Todo lo que haces en tu acuerdo actual puedes usarlo en próximas negociaciones y te puede beneficiar si lo tienes en cuenta o perjudicar si no habías pensado en ello. Una vez hicimos una compra de una empresa y pagamos de más. Estábamos recomprando esa organización para nuestra empresa y pagamos un gran sobreprecio. En las siguientes negociaciones pudimos aplicar ese precio y conseguir concesiones de los propietarios. Establecimos un precio más alto del que queríamos en realidad. El motivo por el que pudimos fijar un precio más alto para lo que les estábamos vendiendo estaba en haber hecho una concesión antes y la negociamos en un próximo acuerdo. Fíjate en la negociación que estés haciendo actualmente. ¿Será un buen precedente para la próxima vez que negocies? Si no es así, cambia ese precedente. Si estás en medio de un acuerdo, piensa en una negociación previa con ese socio. ¿Has renunciado a algo en el pasado que podrías mencionar ahora? Piensa en varios acuerdos y la secuencia con la que puedas extraer más valor de tus negociaciones. A la hora de negociar, debes evitar los obstáculos más comunes. Estos son los cuatro más frecuentes. Primero, no conocer a las partes involucradas en el proceso. Si no comprendes a la persona que tienes al otro lado de la mesa y cuál va a ser el proceso general de la negociación, acabarás renunciando a más valor del que deberías. A mí me ha pasado. Una vez empecé un acuerdo sin haber considerado antes todo el proceso. Acabamos teniendo más rondas de negociación que la que yo había preparado y en cada ronda perdía algo más. Si conoces la estructura, el proceso y las partes involucradas, evitarás esta dinámica. Segundo, no saber qué es importante para ti ni para tu contraparte. En mi empresa, sabemos qué es lo que más nos interesa. Son las relaciones a largo plazo, así como lo que llamo el número del cheque. Lo que me interesa es cuánto dinero entra. La estructura de pago no me preocupa. Me es indiferente si me pagan por día, por formador o por hora. Lo que más me afecta es el valor del cheque. Una organización con la que trabajamos no tenía muy claro qué era lo que más le interesaba. Le dijimos, este es el acuerdo con esta consecuencia negativa. En cambio, creemos que este otro es importante para ustedes. Se lo comunicamos porque queríamos forjar una relación con esa organización. Aún así, se equivocaron porque no tenían muy claro el objetivo que intentaban conseguir. La tercera dificultad es marcar fondos de base inapropiados. Para esto, hay dos filosofías, considerando el fondo de base como el precio inicial a partir del cual comienzas a negociar. Una corriente sugiere, habla el primero, y la otra aconseja, habla el segundo. Si eres el segundo, tu oponente habrá establecido el punto de partida, y acabarás obteniendo un número alrededor de su fondo de base. Si eres el primero, lo establecerás tú, y obtendrás algo cercano a ese punto. Yo creo que es más difícil intentar cambiar la cifra, así que prefiero ser el primero y determinarla. Debes conocer esta dinámica o provocarás problemas durante la negociación. El último escollo es perjudicar las relaciones. La mayoría de las negociaciones tienen lugar en el contexto de una relación ya existente. Evita el deseo de ganar la batalla a expensas de la guerra. Por ejemplo, yo estaba negociando y la persona del otro lado se puso muy agresiva. Incluso llegó a ser maleducada. Me colgó el teléfono en medio de la conversación. Yo estaba muy enfadado, pero fui capaz de detenerme y pensar que no podía ponerme agresivo, ya que esa relación a largo plazo era mucho más importante. Me contuve e hice una concesión para no tropezar con este obstáculo. Cuando negocies tus acuerdos, conoce a las partes involucradas y el proceso. descubre descubre qué es importante para el otro y para ti. Evita establecer fondos de base demasiado altos o bajos. Y por último, no dañes las relaciones o saldrás perdiendo más adelante. Si sorteas estas dificultades, el resultado del acuerdo será mucho mejor. Para practicar las herramientas y técnicas que hemos visto, sigue estos pasos. Primero elige una negociación reciente en la que hayas participado. Fíjate en qué salió bien y en los aspectos que resultaron de manera negativa. Apúntalo todo y céntrate en mejorarlos en tu próxima negociación. Siguiente, elige una transacción que vayas a tener y diseña un plan de ataque. Analiza la estructura del acuerdo, las partes involucradas, tu estilo de negociación y la estrategia. Además de algunas técnicas que vayas a aplicar y reflexiona sobre los pasos del proceso. Identifica algunas técnicas que aún no hayas usado como la del hombre invisible, la importancia falsa o la demanda de última hora y aplícalas en acuerdos menos relevantes donde no salgas muy perjudicado si compañeros de equipo o con tu jefe. Pídeles feedback y pregúntales dónde puedes mejorar. Habla con alguien de tu organización que sea muy bueno negociando, pregunta si puedes acompañarlo y observar mientras cierra un acuerdo para conocer sus técnicas y sus enfoques. Por último, practica la negociación en tu vida personal. Algunas ocasiones como las vacaciones o compras importantes como un auto o los muebles son grandes oportunidades para probar estas técnicas y ver si eres bueno. Prueba diferentes estructuras y varios estilos y recursos. Espero que te sean útiles. Buena suerte con tus próximos acuerdos.